Mi Cinema Paradiso, el podcast del Verdi, un juego cinéfilo realizado por Eduardo de Vicente y Joan Rey. Hola, cinéfilos curiosos. Hola, soy Edu. Ya estamos nuevamente con vosotros. ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! Para traeros unas recomendaciones muy especiales. ¿Ah, sí? Nuestra invitada es una directora a la que, hasta hace muy poco, casi nadie conocía, pero saltó a la popularidad consiguiendo un hecho insólito, ser la primera directora española que ganaba la concha de oro en San Sebastián. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Gabón, Gustioy, Millasquer, Buena Nite, Buas Noites. Este es un momento muy emocionante que querría compartir con todo mi equipo. Cada uno de sus miembros. Me gustaría compartir este premio con todas esas cineastas que están por venir y que serán referentes para las siguientes. Es que ricasco. Hasta la fecha, esta cineasta había hecho tareas de decoradora artística y guionista, hasta debutar con una película algo misteriosa que sorprendió por su atmósfera, sus miradas profundas que decían más que muchas palabras, y que fue un éxito de crítica, aunque pasó desapercibida por los cines. Y ahora acaba de estrenar la cinta que le valió su gran reconocimiento. O Corno, otro drama rural centrado en una mujer luchadora que hace frente a todo tipo de adversidades en la isla de Arousa en 1971. Necesito que me ayudes. Con ánimo de ser conmovidos, de compartir y creo que hay algo ahí que puede reverberar en ellos. Se trata, claro, de Yayone Camborda, la directora ganadora del premio de San Sebastián. Y en su discurso de agradecimiento recordad que hablaba de referentes cinematográficos. Bueno, pues vamos a descubrir cuáles son los suyos a partir del catálogo de la plataforma A Contra Plus. Empezamos. Persona la he elegido porque para mí fue una película que me marcó mucho y sobre todo en el trabajo un poco como de mujeres o de personas espejo. Como esa, bueno, como cuestión poliédrica que establecen los personajes. Y me marcó mucho ese nivel y es algo que incluso me ha inspirado en mis propias obras. Vaya, este es un inicio fuerte, ¿eh? Con un Bergman. Fuerte, ¿eh? Persona contiene un excepcional duelo interpretativo entre Liv Ullman y Vivi Anderson, dos de sus actrices favoritas. La primera es una actriz que ha sufrido un shock y permanece callada en un sanatorio, mientras que la otra es la enfermera que la cuida e intenta sacarla de su mutismo. Silencios y palabras se alternan en esta obra maestra repleta de primeros planos, sensibilidad y misterios por descubrir. Estaba despierta, pero no contestaba ninguna pregunta ni se movía. En la actualidad sigue en el mismo estado desde hace ya tres meses y se le han practicado todas las pruebas imaginables. El resultado no deja lugar a dudas. Está completamente sana, mental y físicamente. Ni siquiera se trata de una reacción histérica. ¿Alguna pregunta, enfermera Alma? No. En ese caso, vaya con la señora Bocler. El arca rusa es un espectáculo a nivel de ese plano secuencia, pero aparte me pareció como un plano secuencia como necesario. Hay veces que el plano secuencia se utiliza de una manera muy espectacular, pero poco de discurso. Y me parecía que tenía como una fascinación que la relacionaba con el discurso. El arca rusa es cine experimental en estado puro. El ruso Alexander Shokurov consiguió rodarla en una única toma. Un plano secuencia de hora y media sin interrupciones en el 2002, mucho antes de que Birdman, Victoria o 1917 pusieran de moda esta peculiar técnica de hacer películas. Su intención era hacer un gigantesco fresco de la historia de Rusia en los últimos siglos, por medio de un interminable paseo por el Museo del Armitage de San Petersburgo. A nivel técnico, era toda una proeza, un más difícil todavía, aunque temáticamente hay que reconocer que era algo espesa. Su siguiente lección es de altura, Nostalgia de Tarkovsky. Es una película que me marcó mucho y especialmente una escena que tiene en la que entran dos de los personajes principales en una iglesia y hay como una virgen que abre su vestimenta y salen palomas volando. Y hay una poética muy bestia y muy inspiradora ahí y hay un trabajo sobre también yo creo la propia maternidad, que también me resultó como muy evocadora. Si hay un director que puede resultar apabullante, ese es el ruso Andrei Tarkovsky. Parece imposible que alguna cadena privada pueda programar algún día una película suya. Poesía en estado puro, con un ritmo muy pausado, un viaje que solo encuentra su verdadero significado en una sala de cine. En este caso, Nostalgia cuenta el trayecto por Italia de un escritor ruso en busca del rastro de un compositor del siglo XVII, reservada a cinéfilos con tumaces y gafapastas. Y ahora nos recomienda Retrato de una mujer en llamas. Pues mira, la elegí porque también hay algo que me inspiró, es una película que me gusta, pero aparte cómo retrata el aborto y este momento en el que hay un bebé que se naturaliza mucho y mientras está como el personaje que está abortando, tocando a un bebé. Era de esperar que Yayone reivindicara el talento de alguna directora que pueda haberle inspirado. Y esta no es otra que Céline Sciama, que ya había sorprendido con Tomboy y que se confirmó con este retrato de una mujer en llamas. Una delicada historia ambientada en el siglo XVIII, cuando una artista es contratada para intentar pintar escondidas a una joven que su madre quiere casar. El futuro novio quiere saber cómo es y como aún no se han inventado las fotos, la mejor manera de que se haga una idea es pintar un cuadro. Pero las llamas surgen entre ellas. Como curiosidad, digamos que la retratada era Adèle Jaenel, pareja de la directora, lo que provocaba un curioso juego de espejos entre la ficción y la realidad. En el momento del aborto, mientras está abortando, el personaje le pasa a un bebé cerca y le toca con la mano. Y bueno, hay algo como muy bonito en ese cariño que hay con el bebé y a la vez estar sucediendo ese aborto. Y además le dice el personaje principal a la otra, a las dos protagonistas, le dice una a la otra. Porque una quita la mirada y le dice, no, esto tienes que mirarlo, hay que recordarlo. Y no sé, hay algo ahí en esa escena que me parece como muy lúcida, muy bien plasmada. Pon ahí los pies. Eso es. Gracias. Respira hondo. Mírala. Ya está. Ah, con tiki. Bueno, me parecía como, pues por coger también como un clásico. Y esta en concreto, como me parecía como bonito esta como odisea de intentar a través del cine demostrar algo histórico, ¿no? De mostrar como que ese viaje, ¿no? Creo recordar que era entre Sudamérica y Polinesia. Pues como que eso se habría podido dar en el pasado y lo querían demostrar y documentar a través de las imágenes y me parecía un poco como que, como bueno, como algo como muy de la esencia de lo que es el hecho cinematográfico también, ¿no? Hasta ahora todo guarda una cierta lógica con tu cine, pero esta sí que no me la esperaba. El primer con tiki data de 1950. Es un documental de aventuras en el mar que cuenta la odisea real de un grupo de hombres liderados por un explorador noruego que en 1947 cruzaron el Atlántico viajando en barco desde Sudamérica hasta la Polinesia. Para ello tuvieron que hacer frente a tiburones, tormentas y alambre. El director fue el propio explorador, Thor Heyerdahl, y ganó un Oscar por este trabajo. Posteriormente, en el 2012, se rodó otra película de ficción sobre este mismo viaje, también titulada Contiki, en el que se recreaban con actores los hechos acaecidos durante ese largo trayecto. Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia. Señor Heyerdahl, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas fristas, pero esta no. Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera. No habrá nadie que nos salve ahí fuera, excepto tu teoría. Muchísimas gracias, Yayone, por tu amabilidad y por esta selección tan exclusiva. Te deseamos que este premio sea solo el primero de una larga trayectoria y que podamos seguir disfrutando de tu cine en pantalla grande, para crearnos nuestro propio Cinema Paradiso.